Es un tema de un factor también del crecimiento, indudablemente que nosotros en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y acá en Rodríguez, vemos que hay una economía que crece sostenida al 6.7 anual, eso trae una dinámica de camiones y más en una zona donde no tenemos la alternativa del ferrocarril para el transporte pesado, que bueno, que nos hace tener que incrementar la matriz vial. Nosotros en estos 4 años de gobierno con el gobernador Scioli hemos hecho 2.500 kilómetros de nuevas rutas y de repavimentación, pero el sistema vial bonaerense tiene 10.000 kilómetros de ruta pavimentada, entonces uno ha logrado reparar el 25% de esas rutas, pero indudablemente hay mucho más, ha habido una inversión nacional muy importante, pero bueno, hay que tomar las medidas indicadas y Vialidad Provincial está hoy aquí en Rodríguez para hacerse cargo de estos temas. Nosotros estaríamos con el tema del bacheo de la 24 entre las 6 hasta el parque industrial, eso sería una etapa. Luego tendríamos el tema de lo que es del parque industrial a la vía del Sarmiento con pavimento nuevo por una calle paralela a la existente porque no tenemos espacio... O sea, la calle corriente desde la ruta 24 hasta donde termina la zona industrial, ahí se puede hacer doble mano porque están los corrimientos del terreno. Después de ahí se hace calle corriente que es calle angosta, entonces estamos diagramando hacer paralela a la calle corriente el asfalto de la primera calle paralela para llegar las dos juntas al paso a nivel de... La posibilidad de tener una de ida y una de vuelta, entonces sería exactamente... En el cruce de la lata, en el cruce de la lata es para nosotros el cruce de la ruta 24 sobre la ruta 7 y la vía del Sarmiento. La del Sarmiento. Bueno, eso serían, digamos, como las tres etapas, la etapa de hacer doble mano donde se puede, la etapa alternativa de esta calle nueva que está evaluando Vialidad hoy y el tema de la reparación de losas de la existente. Y después seguir del cruce y después seguir doble mano desde el cruce de las latas hasta el acceso oeste. O sea, todo lo que es Atlas y demás, que ahí ya existe la separación, todo ello sigue haciéndolo doble mano hasta la autopista del oeste. Cosa que también el tránsito ahí sea fluido para que la gente que haga autopista tenga un ida y vuelta cómodo. ¡Gracias!